¿Qué es la singularidad tecnológica? Nosotros hablamos que en el año 2045 vamos a llegar a la singularidad tecnológica, que generalmente se define el momento cuando la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana. Y todo va a ser distinto a partir de entonces. Vamos a poder tener capacidades adicionales, capacidades superiores a las actuales. Y esto es el inicio de la fusión entre humanos y máquinas. Una civilización seaborg de humanos mejorados con nuevas capacidades. Vamos a poder ver mucho más, vamos a poder oler mucho más, vamos a poder sentir mucho más. Vamos a tener muchísimas capacidades adicionales, además de vivir indefinidamente. Hoy sabemos que podemos controlar la edad biológica de las células y de los órganos, y eventualmente de organismos enteros. Cambiando tan solo unos pocos genes es posible revertir la edad biológica de las células. Y esto se está haciendo hoy. Hay algunos organismos muy sencillos, como la hidra, algunos tipos de medusa, etc., que también son biológicamente inmortales y que se rejuvenecen continuamente. Ya se está trabajando en esto, no solo desde el punto de vista de la inteligencia artificial, sino también biológicamente. Google ha creado una filial llamada Calico, California Life Company, cuyo objetivo es curar el envejecimiento en los próximos 30 años. Y lo mismo Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan de Facebook también van a donar toda su fortuna para curar todas las enfermedades, incluyendo el envejecimiento en las próximas décadas.